El Sacatonero de Boteri o Peuquea Boteri es un pequeño gorrión que vive en una gran diversidad de ecosistemas, desde los pastizales áridos en el sur de Arizona hasta el norte de Costa Rica, en pastizales húmedos de estribaciones montañosas, pasando por las praderas en el desierto chihuahuense y los matorrales costeros en el Golfo de México. Durante la temporada reproductiva los machos cantan desde perchas desnudas y hacen un despliegue aéreo donde vuelan cantando, es una forma muy eficiente de darse a conocer en un sitio que no tiene árboles altos. Este pequeño gorrión tiene un pico relativamente largo y esta característica junto con las estrías en la espalda es una de las cosas importantes que tienes que ver para poder identificarlo, además si lo observamos con detalle veremos unas pequeñas plumas de color limón en el borde de las alas. Debido a su amplia distribución no se considera en riesgo a nivel global, sin embargo hay lugares en los cuales si está en peligro de desaparecer, como en Costa Rica donde su distribución es muy pequeña y en Arizona donde fue extirpado durante finales del siglo 19 pero después de varios años se ha restablecido gracias a nuevos modelos de aprovechamiento de los pastizales. Fue descrito por Philip Sclatter en 1858 a partir de ejemplares que venían de algún lugar cerca de la ciudad de Orizaba en México. El nombre peuquea ya lo he explicado en otro vídeo pero el origen del nombre Boteri es muy interesante pues hace honor a Mateo Boteri un naturalista italiano nacido en Dalmacia que llegó a México en 1853 como colector de la Real Sociedad de Horticultura de Londres, un embrollo de países su historia pero se quedó en la ciudad de Orizaba y cuando desde Europa no pudieron seguir pagando por su trabajo Boteri tuvo que quedarse allí en Orizaba donde se volvió maestro del colegio preparatorio de aquel entonces y aparte generó una gran colección de especímenes que sirvieron para describir muchas especies incluida este gorrión. ¿Y tú ya has visto a peuquea Boteri? Búscalo en los pastos altos.